Música Hoy vamos a hacer la auténtica pasta a la carbonara y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Música Lo primero que vamos a hacer es pelar el ajo y lo vamos a machacar un poquito Ahora vamos a coger y vamos a cortar el bacon Normalmente la salsa carbonara se hace con la papada del cerdo Pero como nosotros no lo hemos encontrado vamos a usar el bacon Es muy similar y le va a aportar ese sabor Ahora vamos a coger y vamos a ir cacando los huevos Vamos a coger y vamos a separar la clara de la yema Por cada persona vamos a usar dos yemas de huevo Vamos a echar la yema en el bol Vamos a echar la pimienta y vamos a ser generosos con la pimienta Ya que es importante que sepa bastante Y es un ingrediente fundamental Vamos a coger un queso curado En este caso nosotros vamos a usar el gran apadano Y vamos a coger y lo vamos a empezar a rallar Bastante de queso Nosotros generosos Contra más queso más rico Eso también depende del gusto de la persona Y una vez que tenemos el queso lo vamos a mover todo bien Para que se mezcle Hemos puesto agua hervir Una vez que comience a hervir le vamos a echar un poco de sal Y ahora vamos a coger la pasta y la vamos a echar Nosotros en este caso vamos a usar pasta fresca Y según el paquete nos dice que debe de estar unos 3 minutos Pues lo que vamos a tener es la pasta en el fuego En una sartén vamos a echar mantequilla Se puede usar mantequilla o aceite de oliva Nosotros lo hemos hecho con los dos Y nos gusta más con la mantequilla ya que le da una cremosidad muy buena Vamos a esperar a que se derrita Una vez que ya está derretida la mantequilla Vamos a coger y vamos a echar el diente de ajo Lo vamos a tener unos 2-3 minutos Simplemente para que le dé un toque de sabor Hemos quitado el ajo y ahora vamos a echar el bacon que antes habíamos cortado Lo vamos a tener a fuego medio bajo hasta que se dore Una vez que hemos dorado bien el bacon Vamos a echar la pasta que hemos escurrido Y lo vamos a mover todo durante unos 3-4 minutos para que se integren los sabores Hemos apagado la vitrocerámica y ahora vamos a echar la mezcla que habíamos reservado De huevo, queso y pimienta Y lo vamos a mover todo bien Es importante que sea con el fuego apagado Ya que con el propio calor de la pasta la yema de huevo se va a hacer Bueno pues como veis ya tenemos listo nuestro plato de carbonara Listo para comer Por último lo vamos a acompañar con un poquito de queso parmesano Y ya estaría listo para comer Espero que os guste esta receta, que suscribáis al canal y que le deis a me gusta Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!